Bueno, los pozos son importantes, sí, o sea, se han originado con la lluvia, todo eso, pero hay quizás un mal arreglo, por eso se han formado semejantes pozos, pero creo que eso, la continuidad de la gente, a veces también hay un traspié, cuando pasa gente, frena, puede haber un choque, bueno, a la brevedad diría que esto se tendría que arreglar, pero que sea pronto. ¿Hace cuántos años que usted tiene aquí? Usted, bueno, trabaja en la cerrajería de esta esquina, me imagino que verá, ¿no?, también todos los autos que reniegan cuando tienen que pasar por esta calle. Bueno, creo que sí, yo tengo más de 40 años acá en la esquina, así que lo he vivido bastante, y nunca ha estado así, bueno, yo pienso que el asfalto está un poquito viejo, y bueno, habrá que tomar medidas y repararlo como la gente. Bien, una vecina también escribió al Multimedios manifestando esta queja, ¿usted sabe si aquí han pedido también al municipio que venga y se arregle esta calle? Yo pienso que sí, pienso que acá el hotel también, que es bastante viejito, también ha pedido, ha pedido que arreglen, no han venido quizás por el tiempo transcurrido, por el agua, porque ha llovido, quizás esto se arregle pronto, espero que la solución esté pronto. Bien, ¿cuándo fue la última vez que lo arreglaron? Hace más o menos 25, 30 días. Bien, pero son arreglos provisorios, cuando llueve vuelve a quedar el mismo bache. Bueno, 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 sí, los parches cuando llueve vuelven a quedar los mismos baches, sí, 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 eso se deteriora muy rápido, o sea, no sé si, no te podría decir si habrá que levantar todo, hacer una cosa como la gente, no te lo podría decir, porque no desconozco las actitudes que hacen ellos con el asfalto, no sé. Bien. Bien.